¡Puedo más arriba! Sí, pero... ¿Cómo? 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 ¿Qué ganas? ¿Quién empieza? 29 pros ya. Ok, man. Dos compas, hace tres vueltas. No te vayas mucho, mucho para allá. Me quedo aquí, ¿no? Yes. Uno. Me voy a quedar aquí para darte una paliza. Te voy a dar un chip pa' ver si te localiza. Quieres hacer rap pero te voy a dar la misa. Loco, vienes a rapear y este te improvisa. Sí, sí, ya lo sabes que te resisto. Vienes a rapear y llevas el mismo bolsito. No, ese es distinto. Pero mi rap es bueno, compadre, lo vas a comprobar. Es que es distinto. Tu nar no es bueno, es muy malo, seguro. Porque llego yo solito y te parto. No, no, no. No, no te parto, no. No te voy a tocar, te voy a murmurar. Te voy a sudomanizar. No, 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 no. Ya está, compadre. La base se baja y me suda a los huevos. El rayo ahora mismo no lo llevo en la boca. Es como el oxígeno, me sale de la sangre. Ah, me sale de la sangre. Yo soy hoy el gordito que viene con hambre. Te vas a comer, pero no te vas a comer eso. Porque te voy a dar una paliza y te vas a quedar preso. No, porque yo no voy a ir. Simplemente vengo, primo, y sabes que a ti te da frío. Dices de partir. Te iba a partir el culo y los dientes y resulta que están partidos. Yo no voy a acabar preso. Me querías comer, compadre, y te encontraste solo hueso. Porque eres un perro. Porque eres un mierda. Te lo explico más sincero. Mejor no calles y tragas. Así que te voy a señalar lo que es de verdad. Lo que tú vas a contar no me representa nada. Así que cállate que vas a hacer lo mejor. Mira, contra mí no vas a hacer nada, cabrón. Mira, mira, mira. En freestyle te puedo partir. Yo en free no hablo de spray. Yo simplemente hablo de un guy que viene aquí a compartir y no da el nivel suficiente para ganarme a mí. Ya lo sabes, loco, que te voy a dar por culo, primo, y voy a sacar un par de bellotas, choco. Ya lo sabes, loco, que si vengo contra ti, ah, es el flow, se come los mongos. Y se come los mongos, saco un par de bellotas, me suda toda la polla, prueba de mi moroco. Porque eres un tonto y me toca todos los huevos. ¿De qué presume, primo, de todo que aquí hacemos? Presume de lo mismo que está haciendo ese ayer mismo. Que tú tienes bueno, pues los otros tienes fe. Que tú tienes una roca, nosotros un seímo. Así que cállate ya, compadre. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Cuidado! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva el flop! ¿Qué vamos a hacer con Camila?